La tarde del sábado se registró un accidente vehicular en la lateral de periférico dejando como saldo 21 personas lesionadas y dos choferes detenidos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El incidente se registró en periférico esquina con Aguascalientes, Colonia Progreso Tizapan, entre un camión del transporte público con ruta canal de Chalco a Metro Toreo, el cual era conducido por un hombre de 31 años y una camioneta con capacidad para 3 y media toneladas, conducida por un hombre de 52 años. El percance sucedió cuando el conductor de la camioneta de carga hizo un corte a la circulación al camión de pasajeros, lo que originó que éste se impactara en un árbol. El resultado fueron 21 personas lesionadas, de las cuales 17 fueron atendidas en el lugar, ya que no meritaron traslado hospitalario. Mientras que otras cuatro personas de entre 18 y 45 años fueron llevados a los hospitales Enrique Cabrera, Darío Fernández, Hospital Militar y a la Clínica 32 del IMSS. Los agentes detuvieron a los dos conductores y fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Álvaro Obregón III, donde se deslindarán responsabilidades. El lugar fue acordonado por policías capitalinos para facilitar las labores de rescate de los servicios de emergencia, ya que durante el percance vehicular se dañó un poste de energía eléctrica y un señalamiento informativo, además de que un árbol fue derribado. ¡Gracias!